Capotillo Freestyle, sesión número 21, con el más duro de un duro, duro boba. Capotillo Freestyle, Capotillo Freestyle, Capotillo Freestyle, duro boba, sigan la página de lo que se está en mi music, oye como dice esto, oye, dime si conmigo es que tú quieres chocar, que tú tienes una alta y no la puedes controlar, yo sé que tú no la trola que da pila el chavetazo, pero yo no cojo ese, yo te meto un raquetazo, yo sé que tú no la trola que da pila el chavetazo, pero yo no cojo ese, yo te meto un raquetazo, mejor pásame la molly que yo quiero tirapaso, ella tiene una sola alta y no le quiero un fundazo, esa nota que tú tienes maná, verdad conmigo, esa nota que tú tienes maná verdad conmigo y esa nota que tú tienes color o verdad conmigo, vamos asunto con todo, venga que no tenemos vamos asunto con todo venga que no tenemos y vamos asunto con todo a que no te anima dime a que no te anima ven a que no te anima dime a que no te anima ven mira la isla tiguerona me quería robar la flor y ya pasó por la esquina los muchachos lavaqueños no sabía que era si tiene un cuerpazo que le brilla yo no sabía que era si tiene un cuerpazo que le brilla y una vez me preguntaron dije que lo que con ella porque la bien con tres amigas querían que yo lo llevara como que yo era un motorista es como que yo era un motorista y eso esa nota que tú tienes más la verdad conmigo esa nota tú tienes conmigo vamos asunto con todo venga que no te animas a que no te anima que no te anima ven a que no te anima ni me da que no también capotillo free star vinimos con otra vaina nueva que lo que es por la mol y que ya ballet por la mol y que ya vale como la mol y que ella valda mira la tam09 que por la mol y que ella valdad que por la mol y que ella valda que por la mol y que la valda mira la tamonia es por la mol y que una várias con el pincher y para atrás yo lo que pinto un plebollito de ninguno la corren se lo voy a demostrar y vos va a comentar entero y no la deje reposar que por la mola y que ya baila por la mola y que ya baila por la mola y que ya baila ella te molina el artista lo artista el más bajo que para las mujeres duro hoy que es lo que capotillo freestyle si está en el mío se la vuelta yo sé de mí el foto el viejo que estoy haciendo bulla no se le puede bajar